En el laboratorio de introducción a la programación y computación 1 es donde se van a ver las prácticas de los contenidos teóricos que se cubran en el curso. Para esta primera práctica se va a cubrir el tema de introducción a algoritmos y para eso vamos a recapitular a qué consideramos un algoritmo y aquí hay algunas condiciones que debe cumplir. En primer lugar es un conjunto ordenado y finito, es decir, que se conoce el número de operaciones que se tienen que realizar para alcanzar una solución a un problema. Es importante notar que este conjunto ordenado y finito de operaciones tiene que hacerse en algún lenguaje. Generalmente esto puede ser lenguaje natural, es decir, en cualquier idioma como inglés o español y al final tiene que implementarse en un lenguaje formal de programación como puede ser Java o Python. Sin embargo, para poder transmitir la idea de un algoritmo en primer lugar, antes de escribir el código hay que poder decirlo a otras personas o a nosotros mismos para poder tener una mejor comprensión del algoritmo. Para esto, el lenguaje natural puede ser demasiado vago, puede ser demasiado amplio. Entonces, un paso intermedio antes de escribir el código fuente de un programa en un lenguaje formal puede ser un pseudocódigo, que es una de las dos representaciones que pueden tener los algoritmos. La otra representación son los diagramas de flujo y en este caso pues es un elemento visual. Tanto los pseudocódigos como los diagramas de flujo básicamente dicen lo mismo, son solo dos maneras diferentes de representar exactamente la misma idea. Entonces, mientras en el lado del pseudocódigo tenemos algo que parece mucho a un programa, la diferencia que tiene es que está utilizando elementos de lenguaje natural. Por ejemplo, palabras que nosotros entendemos como leer, el sí, sí, si no, imprimir, que en este caso se entiende imprimir a la pantalla, que lo diferencian de un lenguaje de programación en donde habrían sentencias que son mejor definidas. La otra diferencia que tiene con respecto al lenguaje natural es que están mejor definidas. En este caso ya no es tan amplio, ya no es tan vago a la forma en que nosotros podemos transmitir la idea de imprimir algo a pantalla o escribir algo a pantalla, sino que ya se delimita un poco más cómo tiene que hacerse. En este caso se puede observar acá que es la sentencia imprimir o la palabra clave imprimir y una variable que contiene el valor que queremos imprimir. Entonces, en este caso el pseudocódigo que está en pantalla es el mismo algoritmo que se está representando en el diagrama de flujo. Entonces, en el diagrama de flujo hay paralelogramos en donde se ven entradas y salidas del programa. Entonces, son las primeras dos leer, son los dos primeros paralelogramas del diagrama de flujo. Luego está una decisión que se representa por el ROM. Luego están las operaciones que son los rectángulos y en el caso de la salida a pantalla también es un paralelogramo. Tanto el inicio y el final de un diagrama de flujo pues se representan con estos rectángulos de bordes redondeados. Pero en esencia el pseudocódigo es exactamente el mismo que el diagrama de flujo en este caso en cuanto al algoritmo que se quiera representar. Entonces, un algoritmo no es más que una serie de pasos bien definidos para alcanzar una tarea. Para representar a ese algoritmo se puede hacer de dos formas. En pseudocódigo que es texto y en diagrama de flujo. Nosotros vamos a explorar en este caso la representación en pseudocódigo porque es la que más cercana estaría después a traducirse a un programa. Para poder ejecutar algunos pseudocódigos, porque el pseudocódigo no es más que texto, es como representar el algoritmo pero muy cercano al lenguaje natural, no se puede ejecutar directamente como un programa todavía. Sin embargo, hay algunos software, en este caso nosotros vamos a utilizar uno que se llama PSIENT, que nos permite de alguna manera ejecutar pseudocódigo. Así que no es la intención que podamos hacer grandes programas con esto, sino que es únicamente con fines educativos. Para poder acceder a PSIENT, este es un programa que puede descargar a su computadora y está disponible para diversas plataformas. PSIENT. Es gratuito y de código abierto, entonces se puede descargar desde internet. PSIENT. Y en este caso lo pueden encontrar en su página de SourceForge. PSIENT. Aquí están las distintas versiones para el sistema operativo que estén utilizando. Entonces solo descargan el programa. En este caso yo ya tengo descargado la versión para este sistema operativo. Acá solo tengo que extraerlo o descomprimirlo. Solo es una carpeta que puedo extraer y ejecutar el binario. Entonces en la primera vez que lo vaya a ejecutar me pregunta si quiero hacer lanzadores o accesos directos en otros sistemas operativos. En este caso voy a ignorarlo. también si quiero configurar algún perfil. En este caso los perfiles son delimitaciones al lenguaje que puede utilizar el pseudocódigo. En este caso en la carrera de ingeniería se utiliza un perfil que se llama KUNORI. Pero por de pronto voy a ignorar esto del perfil y lo voy a dejar tal como está al inicio. Eso significa que voy a utilizar un perfil que se llama perfil flexible que es el más libre. Entonces, el primer programa que generalmente se escribe es un programa que se llama hola mundo y que nos da una idea de cómo se forman las sentencias en el lenguaje en el que estamos explorando y cómo se manejan algunos tipos de datos, quizás algunas variables. Entonces se le puede colocar un nombre al algoritmo. Y acá podemos escribir la sentencia. Entonces, en este caso lo único que quiero hacer es una salida a pantalla. Si no conocemos todavía cuál es la sentencia que queremos utilizar, de este lado hay algunos botones que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en este caso lo que quiero es escribir a pantalla. Así que puedo presionar el botón, me sale abajo una ayuda y me escribe una plantilla de qué es lo que tengo que trabajar. En este caso es la sentencia escribir y la lista de expresiones que quiero escribir en la pantalla. Entonces, vamos a trabajar una cadena de texto. Una particularidad que tienen las cadenas de texto en la mayoría de lenguajes y acá también incluyendo en pds y ent, es que las cadenas de texto van entre comillas. Algunos lenguajes utilizan también la comilla sencilla. La mayoría quizás utilice la comilla doble. Entonces, todo lo que esté dentro de las comillas se va a interpretar como texto y no como una variable o un identificador. Podemos presionar el botón de play o ejecutar. Y acá se puede ver la salida del programa. Exactamente, el programa no hace nada más que lo que se le indicó que tenía que hacer y es escribir en la terminal, en la pantalla, un texto o la moon. En este caso es una cadena de texto. Hay varios tipos de variables. La mayoría de variables, por ejemplo, en la mayoría de lenguajes de programación son numéricas. Así que hay de tipo entero. Así que un entero es, por ejemplo, el número 26 donde no hay parte decimal. También se pueden imprimir entonces números enteros. También se pueden imprimir números que tengan parte decimal o números reales. También se les puede llamar en algunos casos números de coma flotante. Además, es posible utilizar variables. Las variables son identificadores que tienen una porción de memoria en la que se pueden colocar datos. Entonces, por ejemplo, hay variables que tienen distintos tipos también. Las variables tienen que seguir cierta nomenclatura. Generalmente, la mayoría de lenguajes lo que acepta son letras, mayúsculas y minúsculas y números. El único carácter especial, por lo general, es el guión bajo. Además, una regla común es que las variables o identificadores no tienen que iniciar con número. Si pueden iniciar con letras y con guión bajo. Entonces, por ejemplo, puedo crear una variable que se llame minumen. Y hacer una flecha en este caso que se interpreta como asignación. Y de este lado colocar el valor. Y acá, en este caso, entonces ya no tengo que colocar necesariamente el valor explícito. Sino que puedo colocar la variable. Y la variable, pues, contiene el valor. Y al imprimir el programa, no se ve el texto minúmero. Sino que se ve el contenido de esa variable que es el 26.36. En este caso, la variable adopta el mismo tipo del dato o constante literal que le asigné de este lado. Entonces, en este caso es un número real. La variable, por tanto, es real. Y eso es lo que se imprime de este lado. La variable también puede ser de texto. En este caso cambiaría acá. Y al imprimirlo, nuevamente lo que se ve es el contenido y no el nombre del identificador. No se ve la palabra mensaje, sino el contenido de esa palabra. Entonces, si quisiera ver la palabra mensaje, por ejemplo. Puedo convertir esto a una cadena de texto si lo encierro entre comillas. Por lo que deja de ser una variable o un identificador y se convierte solo en una cadena de texto. Y ahí sí se puede apreciar el mensaje. Además de solo escribir en pantalla, es importante para los programas poder ingresar datos. Entonces, con esto podemos utilizar el botón de leer. Y aquí nos diría cómo podemos ingresar esos datos. Por ejemplo, la sentencia leer y el parámetro, en este caso sería una variable que recibiría el valor. Entonces, supongamos que quiero ingresar una cadena de texto o un mensaje. Escribo la palabra mensaje que se interpreta como un identificador, una variable. Al ejecutar el programa, vemos que está el cursor parpadeando. El prompt me está solicitando la escritura de algo. Ahora, al presionar enter, se ejecuta la siguiente sentencia de mi algoritmo. La siguiente sentencia es fin del algoritmo, no pasa nada más. La palabra hola se asignó a la variable mensaje, pero ya no trabajé nada con ella. Entonces, puedo más adelante escribir una sentencia a la salida estándar, que sería la consola. Voy a dejar un espacio acá. Se puede utilizar comas para colocar varias cadenas de texto o varias variables que se deseen escribir en la misma línea. Entonces, en esta parte lo que se vería es el mensaje estático que usted escribió y luego el contenido de la variable. Entonces, en este caso lo que se está ejecutando es la sentencia de la línea 2, la instrucción leer. Al presionar enter, se escribiría el siguiente texto. Así como podemos ver que efectivamente el mensaje que había escrito se asignó a una variable y ya con esa variable lo podemos trabajar dentro del programa. Por ejemplo, no solo pueden ingresarse cadenas de texto, sino que también pueden ingresarse números. Puedo solicitar el ingreso de varios números. Y puedo hacer algo con los números previos. Por ejemplo, en este caso lo que voy a hacer es sumar los dos números ingresados. Y voy a imprimir el resultado. Entonces, en este caso lo que estaría ocurriendo es que solicitaría el ingreso de un número, luego el ingreso de un segundo número. Sumo ambos números y el resultado lo asigno a una nueva variable llamada num3. Y entonces escribo el mensaje, la suma es y el contenido de num3. Entonces voy a ingresar el primer número que se va a asignar a num1. Luego el segundo número que se asignaría a num2. Luego que presione enter se ejecutaría la línea número 4. Y luego la línea número 5. Entonces vemos cómo se suman los dos valores ingresados. Entonces en este caso se observa una característica de los algoritmos y en especial de los pseudocódigos. En donde cada línea se ejecuta después de la precedente. Es decir, el programa se va ejecutando línea a línea y toda la línea se ejecuta. En este caso es porque no tenemos ningún sistema para controlar el flujo del programa. Sino que es el flujo natural en donde se ejecutan línea a línea. Si queremos que el programa tenga distintos comportamientos dependiendo de los valores que se han ingresado. Entonces necesitamos estructuras de control del flujo. Hay muchas estructuras de control del flujo. Las más comunes son el sí condicional o el if en la mayoría de lenguajes. De este lado está el botón para crear una estructura sí entonces. La estructura sí entonces necesita una variable. Bueno, una expresión lógica que corresponde a valores booleanos. Es decir, valores verdaderos o falsos. Para esto hay operadores relacionales. La lista de operadores se puede observar acá en la ayuda. Acá se puede ver que hay distintos tipos de variables. Que hay distintos tipos de datos. Que hay distintas expresiones. Y en este caso lo que nos interesa son los operadores. Entonces aquí están los operadores. Los operadores algebraicos o aritméticos comunes. Que son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Están acá. Además está la potenciación que no es común en muchos lenguajes. Está la operación módulo o residuo de división. Que se puede expresar como porcentaje. O con la palabra mod. Estos son los operadores más comunes. Además de eso, se dan los operadores relacionales. Que son los que comúnmente se utilizan en las estructuras de control de flujo. Para validar que una expresión es verdadera o es falsa. Por ejemplo, el mayor que, menor que. El igual. Que en este caso se representa con un solo igual. En la mayoría de lenguajes se utiliza doble y igual acá. Está el menor o igual. Mayor o igual. Y el distinto. Así por ejemplo, en esta expresión que está de este lado. Donde se ve 3 mayor que 2. Es verdadera. Así que esto devolvería true o verdadero. Por ejemplo, esta otra. En donde se está verificando 4 igual 3. Daría un resultado falso. Además de los relacionales. Están los lógicos. En donde se puede unir dos operaciones booleanas. Se pueden unir con un i lógico. Con un o lógico. O se puede negar. También se lo pueden representar con ampersand. Barra vertical. Y este guión curvo. Así por ejemplo. Acá están dos operaciones relacionales. Unidas con un i lógico. Así por ejemplo. Es 7 mayor que 4. Sí. Verdadero. Y. Es 2 igual a 1. Es falso. Entonces la tabla de verdad del i. Especifica que ambos tienen que ser verdadero. Para que toda la expresión completa sea verdadera. En este caso es. Verdadero. Falso. Por lo tanto el resultado completo es. Falso. De esa manera entonces podemos. Crear expresiones lógicas acá. Utilizando los. Operadores relacionales. Por ejemplo. Podemos pedirle al usuario que ingrese algún número. Y. Nosotros queremos. Devolverle el valor absoluto de ese número. Supongamos que vamos a. Aceptar solo valores enteros. Entonces. Si el valor es positivo. O 0. Vamos a imprimir el mismo valor. Pero si el valor ingresado es negativo. Entonces que. Tenemos que multiplicarlo por menos u. Para obtener el valor absoluto. Entonces acá podemos verificar. Si el número. Es menor. Que 0. Indica que el valor es negativo. Y que por tanto. Tenemos que multiplicarlo por menos 1. Para obtener el resultado. Entonces vamos a tomar al número. Vamos a asignarlo. Que podemos obtenerlo aquí también. Vamos a tomar al número. Y del otro lado la expresión. En este caso estamos en la parte verdadera. Que significa. Es. Verdadero que el número es menor que 0. Eso para nosotros significa que el número es falso. 0. Entonces tomamos el número. Y lo multiplicamos. Por. Menos 1. Y eso nos da la. El valor. O podemos ponerle simplemente. Menos 1 acá. Para indicar que queremos. Pasarlo de negativo a positivo. Porque si el número es negativo. Y acá es negativo también. Se vuelve positivo. Y podemos. Escribir. El valor. Absoluto. Es. Una coma. Número. Se debe notar acá. Que. Primero se ejecuta la parte derecha. Y. Se asigna el resultado a la parte izquierda. En este caso es la misma variable. Por lo que el valor sobre escribiría. Al valor anterior. Así que supongamos que aquí se ingresó. Menos 5. Es. Menos 5. Menor que 0. Si. Entramos a la. A la primera parte. Entonces. Al primer bloque. A la parte verdadera. Menos 5. Por. Menos 1. Es. 5 positivo. Y ese 5 positivo. Se asigna. Nú. Sobre escribiendo el valor anterior. Y por tanto el valor absoluto es. 5. En caso contrario. Que esto de. Falso. Entonces. La estructura. Si. Lo que hace. Es que no ejecuta el primer bloque. Sino que se ejecuta el segundo bloque. O la parte. Si no. Que se ejecuta únicamente. Cuando el. La operación. Relacional acá. Da falso. Entonces. Si esto da falso. Es porque el valor es. 0. O positivo. Y entonces. No hay que hacer ninguna operación. Simplemente se puede escribir. Lo mismo. Porque no hay que hacer ninguna conversión del número. El número se va a imprimir. Tal cual había sido ingresado. Entonces acá. Se lee. Un valor. Se pregunta. Si este valor es. Negativo. O sea. Si es menor que 0. Si es verdadero. Se ejecuta solo el primer bloque. Y se salta el segundo. Si es falso. Se salta el primer bloque. Y se ejecuta. Solo el segundo. Y de ahí. Se ejecuta cualquier cosa. Que esté después. En este caso. Va a estar. Nada más. El final del programa. Entonces. Estamos en la línea número 2. Nos está solicitando. Escribir un número. Vamos a escribir. Menos 8. Damos enter. Va a suceder. La validación. Entonces. La validación es. Menos 8. Menor que 0. Si es. Es menor. Así que es verdadero. Entramos al primer bloque. El menos 8. Se multiplica. Por el menos 1. Y eso. Sobrescribe. El valor anterior. Y por lo tanto. Vemos. Que el valor absoluto. Es 8. No se ejecuta. El segundo bloque. Se lo salta. Estos dos bloques. Son mutuamente. Excluyentes. Si se ejecuta uno. Se salta el otro. En caso contrario. Supongamos. Que colocamos. Un valor. Que si es positivo. Entonces. Vemos. Que nos da. El mismo. Valor 7. Porque en este caso. La operación. Relacional. Acá. Dio. Negativa. Nos saltamos. El primer bloque. O el bloque. Positivo. Y se ejecuta. Solo la parte. Negativa. Esto ya nos permite. Que nuestro programa. Tenga. Distintas formas. De comportarse. Dependiendo. Los valores. Ingresados. Ademas. Ademas. Del. Si entonces. Existen. Otras estructuras. De control. De flujo. Como el. Según. Que en la mayoría. De lenguajes. Se implementa. Como un. Switch. En el. Según. Podemos presionar. El botón acá. Para que salga la estructura. La estructura. Según. Necesita una variable. Que es la que vamos a comparar. Como igualdad. Contra un valor. Y acá. Los distintos valores. Así que. Supongamos que. Queremos trabajar con una variable. Que se llama. Número. Si el valor de esa variable. Es igual a 1. Dos puntos. Queremos ejecutar este bloque. Por ejemplo. Escribir. 1. Si no es 1. Vamos a. Verificar la siguiente. En este caso. Vamos a verificar. Si el valor. Nú. Es 2. Entonces. En este caso. Queremos imprimir. El texto. 2. Y así. Sucesivamente. Puede trabajarse. Comparando con distintos valores. Y haciendo. Que queremos. Si. La variable. Tiene. El valor. Mencionado. Y aquí. Pueden agregarse. Más bloques. De estos. Y al final. Hay un bloque. Especial. Que es de otro modo. Así que. Si no. Fue. Ninguno. De los anteriores. Se va a ejecutar. Por defecto. Este. Por ejemplo. Esto. Vamos a. Solicitarle. Al usuario. Que ingrese. Un número. Capítulo 1. Y. Entonces. Si. El usuario. Ingresa. Un. 2. La estructura. Según. Va a empezar. A comparar. La variable. En. que es la que se ingresó desde el teclado contra 1 como no es cierto se salta este bloque y pasa al siguiente 2, entonces se ejecuta esta sentencia que está acá si ingresamos un valor que no está entre ninguno de los datos conocidos ahí por ejemplo el 5 por defecto se va a ejecutar el último bloque de otro modo y vamos a ver este texto además de las estructuras de control de flujo como el sí o el sí entonces están en las estructuras de control de flujo repetitivas estas nos permiten ejecutar varias veces una sentencia y se pueden cambiar algunos valores dentro de esa sentencia para que se vean comportamientos distintos por ejemplo supongamos que queremos imprimir la tabla de multiplicar de un dígito que ingresemos o de un número digamos que este es el número que queremos ingresar supongamos que el usuario ingresa 3 y queremos ver entonces la tabla de multiplicar de 3 tendríamos que ver entonces que el valor ingresado NUM vamos a concatenarlo acá vamos a mostrar una X que representa para nosotros la multiplicación un espacio otra concatenación entonces el número 3 en nuestro ejemplo por 1 es igual a bueno podemos poner el número de una vez o podemos ejecutar la operación porque este número puede variar número por 1 así que si ingresamos por ejemplo 3 entonces podemos ver la primera parte de la tabla de multiplicar 1 3 por 1 es igual a 13 y así podríamos seguir agregando líneas y haciendo las modificaciones necesarias en este caso ya no se vería solo el 3 por 1 sino que también el 3 por 1 y por 2 y acá entonces se fue ejecutando la operación y acá estas comas representan que se van concatenando estas distintas cadenas de texto los espacios son necesarios para que no queden pegados estos valores que están acá sin embargo lo que es complicado acá es que yo tendría que copiar tantas líneas como yo quiero mostrar acá supongamos que es del 1 al 10 tendría que tener 10 líneas acá de escribir pero eso es un programa difícil de mantener y sería fijo que tal si algunas veces quiero mostrar 10 y algunas otras veces quiero mostrar 20 o 100 entonces tendría que escribir distintas sentencias y no quiero estar escribiendo tantas sentencias entonces lo que voy a hacer es repetir esta sentencia múltiples veces pero cambiando algunos valores en este caso lo único que tengo que cambiar es este valor que se va a ir incrementando una vez va a ser 1 la segunda vez va a ser 2 la segunda vez va a ser 3 y así sucesivamente hasta que ya no quiera ejecutar más estas son estructuras de control de flujo repetitiva las que se necesitan acá existen múltiples tipos por ejemplo en este caso el que más es útil para esto es el para o el for en los lenguajes de programación se conoce como for acá aparece como para en español el for o el para generalmente es un ciclo que se utiliza cuando conocemos de antemano la cantidad de veces que queremos ejecutarlo por lo menos antes de entrar al ciclo conocemos cuantas veces lo queremos ejecutar entonces eso nos permite que esta línea que antes la tenía que copiar ahora múltiples veces que la tenía que reproducir múltiples veces ahora la tengan que tener una sola vez y tenerle unas pocas modificaciones la estructura par tiene esta forma necesita una variable numérica que va a ser un iterador un contador que va a ir cambiando de valor vamos a llamarle n además acá va a ir una asignación que es ¿en qué valor quiero que inicie? quiero que inicie en 1 y quiero que llegue o se incremente hasta 10 o sea que empiece en 1 y termine en 10 además que los pasos o los incrementos sean de 1 en 1 así que este valor se va a ir sumando a este dato hasta que eventualmente alcance este otro dato n va a ser una variable que va a ir cambiando su valor dentro del for así que la primera vez que se ejecute esta sentencia n va a valer 1 entonces aquí se va a sustituir 1 y acá también cuando termine el primer ciclo o la primera iteración va a regresar a esta parte a la línea 4 en este caso y va a hacer un incremento de 1 entonces n va a valer 2 en esa iteración se va a ejecutar escribir cuando llegue al para se va a saltar o va a repetir otra vez hasta acá y va a hacer otro incremento y así n va a valer 3, 4 hasta que valga 10 en el caso que valga 10 y termine acá va a repetir pero como ya alcanzó el valor máximo se va a salir del ciclo y va a ejecutar lo que esté después es esto que está acá entonces acá podemos ingresar el dato que queremos y ahí se puede ver cómo está entonces la tabla de multiplicación del valor podemos cambiar el dato de ingreso por ejemplo ya no tiene que ser 3 necesariamente cambiamos el valor y así se va viendo la tabla de multiplicar de otro dato entonces acá se ve cómo el valor nu ingresado por el usuario es estático y la variable n que es esta que está acá va incrementándose la primera vez es 1 luego es 2 y así sucesivamente hasta que ahí eventualmente alcanza 10 ese 10 se multiplica con el 9 y ese es el resultado que se ve de este lado entonces el for o el para son ciclos en los que se conoce de antemano cuántas veces se quiere ejecutar porque necesitamos escribir el valor acá este valor también podría ser ingresado por el usuario ahora hay otros tipos de ciclos en donde se va a repetir hasta que ya no se cumpla una condición en ese caso estos ciclos se llaman while o mientras entonces los ciclos mientras tienen esta estructura necesitan una expresión lógica acá y mientras esta expresión lógica de verdadero se va a seguir repitiendo lo que está aquí adentro en el caso en el que alguna iteración la expresión lógica de falso entonces es donde se va a romper el ciclo y se va a ejecutar lo que esté después del ciclo así que supongamos que al usuario le queremos mostrar una especie de menú entonces tenemos que en primer lugar mostrarle cuál es el menú podemos hacer eso adentro o fuera dependiendo cómo lo lo estructuramos en el momento y los las la 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 entonces supongamos que múltiples opciones van a estar disponibles el usuario va a ingresar si quiere la opción 1, la opción 2 o la opción 3 que significa salir entonces luego de mostrarle el menú vamos a indicarle que debe ingresar su opción y vamos a leerle esa opción seleccionada entonces vamos a tener una variable que se llama opción usuario entonces el usuario va a ingresar si quiere la operación 1, la operación 2 o la operación 3 que es salir entonces este ciclo se va a repetir y va a seguirle mostrando al usuario las operaciones hasta que el elija salir entonces en este caso lo que necesitamos verificar es que vamos a repetir todo este bloque mientras la opción que el usuario ha ingresado no sea igual, este es el operador relacional de no igualdad, no sea igual a 3 así que mientras opción usuario tenga cualquier otro dato vamos a entrar y vamos a seguir ejecutando acá porque opción usuario es distinto a 3 supongamos que elige la opción 1 entonces sí, es distinto, se ejecuta esto al terminar regresa y ya viene la nueva opción que el usuario seleccionó supongamos que en este caso seleccionó la 2 es 2 distinto a 3 sí, se volvería a ejecutar y el usuario acá ingresaría su opción nuevamente por ejemplo 3 en este caso es 3 distinto a 3 falso en el caso que sea falso es donde se termina todo el bloque ya no se ejecuta nada y se ejecuta lo que esté después de este bloque acá en este caso como estamos utilizando la variable en este punto tenemos que colocarle un valor inicial a la variable porque si no, cuando hagamos la primera validación acá la primera evaluación de la condición no tendríamos un valor para comparar así que hay que colocar algún valor inicial en este caso voy a colocar cualquier valor solo para que tenga algo en este caso es 0 así que la primera vez que el programa se ejecute inicia la opción usuario se coloca en 0 y la primera vez se va a evaluar ¿es 0 distinto a 3? sí, entonces va a entrar la primera vez este es solo un valor de arranque si yo colocara 3 acá el programa nunca entraría al ciclo porque la primera vez que se ejecutaría diría ¿es 3 distinto a 3? no entonces se salta todo el bloque un mensaje de la operación que el usuario solicitó entonces al ejecutar el programa me aparece el menú supongamos que quiero la opción 1 usted selecciona la operación 1 y me vuelve a mostrar el menú porque estamos en un ciclo está repitiéndolo en este caso voy a ingresar 2 y lo sigue mostrando ingresar 1 selecciono la operación 1 puede ingresar cualquier dato de hecho y me va a decir que seleccioné la operación yo ya tendría que tener algún if o un si condicional para decirle esta opción no está disponible por ejemplo pero en el momento en que yo me ingreso 3 cuando ingrese 3 que estoy en esta línea en este momento me va a mostrar usted seleccionó la operación 3 termina el ciclo o por lo menos esta iteración y regresa acá entonces va a verificar que no es distinto entonces como me da falso se sale de todo el bloque y se termina el programa estas son las principales estructuras de control de flujo que se utilizan en los pseudocódigos la mayoría de programas también con esas estructuras de control de flujo pueden hacer gran parte de su funcionamiento y algunas otras cosas como las funciones por ejemplo que también son bastante útiles ya cuando se hacen programas en la práctica si unimos todo esto podemos tratar de hacer un programa un poco más complejo por ejemplo un programa que nos diga si un número es un número primo o no para eso primero tenemos que entender que es un número primo los números primos son los números que solo son divisibles entre uno y ellos mismos nosotros vamos a hacer un programa para evaluar números enteros positivos y verificar si ese número es primo o no es primo se le solicitaría al usuario ingrese un valor y el programa tendría que decirle ese número es primo o este número no es primo para eso vamos a tener que descomponer el programa en partes más más sencillas así que como podemos evaluar si un número es o no es primo tenemos que asegurarnos que no hay ningún número que sea exacto que lo pueda dividir exactamente más que el 1 y el mismo así que supongamos que tenemos un número n este número n puede ser cualquier valor por ejemplo 20 21 30 la cuestión es que tenemos que verificar que no haya ningún número distinto a n y a 1 que lo pueda dividir exactamente así que tenemos que verificar todos los valores que estén en el medio por ejemplo 2 3 4 y así todos los valores posibles hasta n menos 1 todos estos son los valores que tenemos que verificar si lo pueden dividir exactamente o no todos los valores que están en el medio estos valores supongamos que entonces le damos un valor a n y n es por ejemplo 7 si n es 7 nosotros sabemos que 7 lo va a dividir exactamente y sabemos que 1 también lo va a dividir exactamente pero tenemos que verificar si lo hace 2 si lo hace 3 4 5 o n menos 1 que es 6 si cualquiera de estos datos que está acá de los que están en el medio cualquiera lo puede dividir exactamente entonces nuestro número n no sería primo si ninguno lo puede dividir entonces podemos concluir que es primo entonces lo que se reduce en nuestro programa es hacer una verificación de todos los números entre 1 y entre n y verificar que ninguno lo puede dividir exactamente ahora como podemos asegurarnos que un número puede o no puede dividir exactamente a otro con la operación residuo de la división que también se conoce como operación módulo si el módulo o el residuo de la división es 0 es porque la división fue exacta y entonces ese número no sería primo no tiene que haber ninguna división exacta entre los valores que vamos a verificar por ejemplo supongamos que queremos verificar el valor 7 queremos ver si 7 es primo entonces tomamos a 7 y lo dividimos entre todos los valores que están en el medio así que lo dividimos entre 2 al dividirlo entre 2 sabemos que acá en el cociente vamos a poner 3 y eso significa que acá es 2 por 3 es 6 lo restamos y el residuo de la división o el módulo es 1 así que no es 0 no es una división exacta entonces ahora probamos 3 entonces probamos dividir a 7 entre 3 y acá el residuo también es 1 y así sucesivamente podemos probar todos los valores que están en el medio y vamos a verificar que aún hasta cuando lleguemos a 6 a 7 dividido 6 nos vamos a encontrar que el residuo este valor que está aquí abajo nunca es 0 entonces cuando todos nos den un residuo que no sea 0 podemos concluir que 7 es primo pero con cualquier otro dato que nos dé entonces el número ya no lo sería por ejemplo supongamos que estamos probando el valor 9 queremos verificar si 9 es un número primo o no entonces tenemos que empezar a verificar todos los valores que están en el medio de 9 y de 1 exceptuando los dos extremos el 9 y el 1 entonces empezamos con 2 y así sucesivamente hasta llegar al valor 8 entonces al tomar el 9 y dividirlo entre 2 el primer valor nos da 0 así que todavía tenemos que seguir verificando así que dividimos a 9 entre 3 y en este caso encontramos un residuo que nos da 0 con 1 un residuo es suficiente un residuo que sea 0 es suficiente para determinar que este número no es primo entonces eso es lo que tendría que hacer nuestro programa tendría que en primer lugar tener un una parte en la que vaya haciendo estos incrementos que empiece con un divisor en 2 luego que ese divisor lo convierta en 3 y así sucesivamente en todos los valores ir haciendo una operación módulo con cada uno de ellos y verificando que ninguno de esos valores de la operación módulo de 0 eso es lo que haría un programa para verificar que un valor es primo o no lo es entonces por ejemplo vamos a cambiar el nombre acá abajo vamos a solicitar al usuario que ingrese su número vamos a suponer que el usuario nos hace caso y él sabe que tiene que ingresar un número entero positivo también vamos a suponer que ingresa un valor mayor que 1 ok entonces ya con el número ingresado por el usuario tenemos que hacer nuestra verificación por ejemplo tenemos que tener un divisor este divisor debe arrancar en 2 que es el primer valor con el que queremos probar luego que el divisor ya se arrancó en 2 entonces empezamos a verificar si el residuo que el residuo se obtiene con la operación módulo la operación módulo de dividir a número por ejemplo una división sería el número dividido en divisor pero no nos no nos interesa el cociente porque la división nos da el cociente lo que nos interesa es el módulo así que podemos utilizar porcentaje o la palabra módulo los dos son residuos entonces ya tenemos el residuo acá podría ser 1 como unos ejemplos o podría ser 0 que es el que nos dice que ese valor no sería primo entonces ya hemos hecho el residuo de división y ahora entonces vamos a verificar que ese residuo no sea no sea 0 entonces eso lo vamos a hacer con una estructura si entonces si el residuo es igual a 0 entonces estamos seguros que nuestro número no es primo podemos hacer eso acá adentro entonces si es igual a 0 el número no es primo ahora no es suficiente evidencia con que este número nos haya dado residuo nos haya dado distinto por ejemplo para describir aquí abajo el número no es el número es primo porque solo estamos verificando con el 2 tendríamos que verificar con el 3 con el 4 y con todos hasta n-1 para poder decir que el número es primo solo es 1 suficiente con que sea 0 para decir que no lo es pero 1 no es suficiente para decir que si lo es tienen que verificarse todos entonces lo que hay que hacer en este momento que de hecho al si se le puede quitar la parte si no y dejarlo solo en si lo que se tiene que hacer ahora es repetir este proceso pero para el divisor con valor 3 así que hay que incrementarlo y así sucesivamente entonces podemos observar que acá tienen que hacer repeticiones se necesita una estructura repetitiva sin embargo quizás la que podría utilizarse a primera vista sería el for o el para porque sabemos de antemano cuantas iteraciones queremos queremos desde 2 hasta n-1 sin embargo hay otra condición que nos puede sacar que encontremos que el valor efectivamente no es no es primo eso es suficiente para sacarlos entonces en este caso voy a utilizar un while porque hay una operación lógica ahí o un mientras entonces ¿cuáles serían las operaciones lógicas que necesito saber? hay dos condiciones que tengo que evaluar acá una es la condición límite de lo que tengo que evaluar que el divisor tiene que ser menor que el número que estoy comparando porque es n-1 en el momento que sean iguales ya no es menos 1 ya es n así que esa es una de las condiciones esa es la operación límite que dice ya evalué todos los elementos pero hay otra y es que el valor ningún residuo puede ser 0 entonces vamos a seguir repitiendo vamos a seguir evaluando mientras el divisor sea menor mientras el residuo no sea 0 porque en el momento en que un residuo sea 0 ya no es necesario seguir verificando el mientras es suficiente para salirnos del mientras ya decidimos que el número no es primo ok entonces acá ya puedo ingresar todos estos datos que están acá esto que estaba antes afuera lo voy a repetir y esta verificación que estaba haciendo en el sí ahora se está haciendo en el mientras así que por el momento no es necesario acá entonces le solicito al usuario que ingrese un valor arranco mi divisor en 2 y empiezo mi ciclo mientras así que mientras el divisor sea menor que el número por ejemplo supongamos que el número del usuario ingresa 7 2 es menor que 7 si y el residuo es distinto a 0 tengo que poner entonces un valor de arranque para residuo para poder utilizar la variable ahí vamos a poner de hecho cualquier valor que no sea 0 porque si no nunca entraría voy a colocar por ejemplo 1 entonces la primera ejecución es es 2 menor que en nuestro ejemplo 7 y el residuo es distinto a 0 que en este caso es 1 sí entonces se ejecutaría calcularía el residuo acá circularía el residuo de dividir el número entre el divisor eso se queda acá y así se estaría repitiendo sin embargo este sería un ciclo infinito porque podría ser un ciclo infinito porque es posible que el residuo no nos dé nunca un si el valor es demasiado grande serían demasiadas iteraciones y podría aparecer un ciclo infinito y esta operación nunca nos saque pero esta otra nos podría mantener en el en el ciclo infinito porque el divisor no se está modificando el divisor es siempre 2 entonces para que ese divisor se modifique es después de la primera iteración puedo copiar esto que está acá porque es lo mismo después de la primera iteración lo que necesito es sumarle 1 al divisor entonces el valor actual del divisor más 1 así que luego que ya verifique que mi residuo eso no es 0 o por lo menos que calcule el valor si eso no es 0 esto queda guardado acá actualizo el divisor y le sumo 1 así que la primera era 2 después va a ser 3 y verifica nuevamente con el valor actualizado del divisor es 2 menor que 7 y así sucesivamente lo va a seguir haciendo entonces evaluemos por ejemplo un caso hipotético en el que va a ser primo y en el que no va a ser primo supongamos que estamos verificando el valor 4 entonces al verificar el valor 4 acá es es 2 menor que 4 si ya va y es el residuo distinto a 0 si es distinto a 0 entonces entramos ejecutamos esta línea y la primera que probamos es 4 dividido 2 donde el residuo es 0 es exactamente 0 así que el residuo es 0 y el divisor se va a sumar en 1 así que estaba en 2 y ahora es 3 así que acá sería estaríamos probando 3 es menor que 4 si y el residuo es distinto a 0 no porque acá había actualizado a 0 entonces con 1 de los 2 quedé falso nos salimos entonces cuando nos salimos del ciclo en este caso nos salimos porque el residuo era falso tenemos que verificar eso si el residuo es 0 en este caso entonces nos salimos del ciclo porque el valor no es primo nos salimos porque el valor no es primo porque el residuo nos dio 0 eso es lo que nos sacó del mientras ahora supongamos un valor donde si es primo por ejemplo el el número 5 si ingresamos 5 entonces el primer valor que se compara acá es 2 el que está inicializado acá es 2 menor que 5 si un true y es el residuo igual a 0 que en este caso está inicializado a 1 si los dos son un true ejecutamos acá el residuo el residuo el residuo entonces de dividir a 5 entre 2 no es 0 es 1 entonces el residuo es 1 actualizamos al el residuo en este caso queda con un valor temporal de 1 y el divisor se actualiza en 1 así que estaba en 2 su valor actual va a ser 3 así que para la siguiente iteración verificamos acá es 3 menor que 5 si un true es residuo distinto a 0 en este caso es 1 si los dos son true así que volvemos a entrar en este caso sería 5 dividido 3 en este caso el residuo no es 0 porque si dividimos 5 entre 3 nos va a quedar un residuo de 2 entonces el residuo se actualiza a 2 y el divisor se incrementa en 1 el valor actual que es 3 más 1 es 4 y entonces es 4 menor que 5 si un true es el residuo distinto a 0 si los dos son true volvemos a entrar al ciclo entonces ahora es 5 entre 4 el residuo de eso es 1 así que el residuo es 1 y el divisor se incrementa y ahora el divisor vale 5 volvemos a darle una vuelta una iteración y hacemos las verificaciones es el divisor 5 menor que 5 en nuestro ejemplo no no es menor son iguales entonces con este falso es más que suficiente para salirnos del ciclo mientras pero al verificar acá el último valor que estaba en el residuo no es 0 entonces salimos no porque el residuo sea 0 sino que salimos por la otra condición eso significa que alcanzamos al valor que queríamos probar alcanzamos a n si alcanzamos a n entonces podemos decir que el número si es primo hay dos condiciones en el mientras si salimos por la primera condición entonces es porque el número si es primo si salimos por la segunda condición entonces que el número no es primo porque un residuo fue 0 entonces eso es lo que hace el si abajo verificar si salimos porque el residuo era 0 o en caso contrario salimos por la otra condición entonces podemos ejecutar el programa y probar un valor por ejemplo el 8 no es primo el 7 si es primo el 97 si es primo el 49 no es primo porque 7 porque 7 por 7 es 49 entonces acá podemos ver como ya un programa un poco más complejo se puede realizar utilizando simplemente ciclos y estructuras de control de flujo como el si de hecho la mayoría de algoritmos son posibles hacerlos de esta forma algunos otros algoritmos si van a requerir funciones que va a ser algo que se tiene que cubrir más adelante esto es en cuanto al repaso de lo que se tendría que cubrir con los temas para la primera práctica ya a ustedes se les indicará posteriormente a través de la plataforma cuáles son las actividades que tienen que hacer para esta práctica la primera la primera es que no se ponen la primera una en la próxima la primera en la próxima Gracias.